La costumbre española de dormir la siesta es también una oportunidad de negocio, afirmó la emprendedora española María Estrella Jorro de Inza. Siesta Ango ofrece como una alternativa para los trabajadores para poder acudir en sus tiempos libres para descansar. La propietaria de Siesta Ango comentó que abrió en mayo de 2017 en la zona empresarial y financiera de Asca de Madrid. Tenemos 23 ubicaciones. Porque tenemos 19 camas y 5 mesas. Somos un concepto diferente, no somos un hotel. Además de las habitaciones, el local cuenta con 5 mesas de trabajo para quienes desean navegar por internet o leer en silencio. Los precios varían en función si se quiere una habitación individual, litera, alta o baja, o simplemente recargarse en el sofá a descansar en compañía de un libro. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.